pediatra de la Universidad Javeriana y actualmente es fellow de Neonatología de también la Javeriana. Entonces, pues doctor, cuando usted desee, puede empezar. Es un placer tenerlo aquí con nosotros. Listo, muchas gracias por la invitación. ¿Se ven las diapositivas y se escucha bien? Sí, doctor, se ve muy bien. Listo, entonces el tema que vamos a hablar hoy son convulsiones neonatales. Entonces, hay cuatro puntos clave que quiero que se lleven que vamos a mencionar desde ahorita y que vamos a desarrollar en el transcurso de la charla. Entonces, el primer punto es que el periodo neonatal es el periodo más susceptible que existe en toda la vida de un ser humano de convulsionar por ciertas particularidades del sistema nervioso central que vamos a revisar ahorita. Y esta tendencia o este mayor riesgo de convulsionar será mayor entre menor edad gestacional y menor peso al nacer tenga ese bebé asociado con un mayor grado de inmadurez. El segundo punto clave que quiero que se lleven es que usualmente las convulsiones en el neonato no son por epilepsia, es decir, no son convulsiones que sean primarias y solo más o menos un 10 a un 20% son generadas por epilepsia. Por tanto, cuando un neonato convulsiona nos prende la alerta que algo está agrediendo su cerebro de manera aguda o tiene una infección o tiene una hipoglicemia o tiene una alteración hidroelectrolítica o tiene una lesión hipoxico-isquémica. Y por eso hablamos que en neonatología la mayoría de convulsiones son agudas sintomáticas, es decir, no son por epilepsia sino son provocadas por una lesión aguda que debemos identificar y debemos tratar en lo posible. El tercer punto que quiero que se lleven es que las convulsiones en el periodo neonatal no son tan fáciles de identificar. Con frecuencia estas convulsiones pueden ser sutiles, pueden ser subclínicas, es decir, puede ser difícil de detectar por clínica que ese neonato esté convulsionando incluso por observadores experimentados. Y otra cosa muy importante que nos hemos dado cuenta con la monitorización electroencefalográfica y con la electroencefalografía de amplitud integrada que es una forma de hacer electroencefalograma de manera fácil al lado del paciente, nos hemos dado cuenta que muchos neonatos convulsionan sin hacer una clínica y que solo pueden presentar actividad eléctrica. Entonces, es muy importante conectar a monitorización electroencefalográfica aquellos pacientes que tienen riesgo de convulsión y en la literatura describen muy bien los pacientes que están asfixiados en protocolo de hipotermia y los pacientes en posoperatorio de cirugía cardiovascular. El cuarto punto que quiero que se lleven a la casa es que, en general, la información sobre el tratamiento de las convulsiones en el neonato y la evidencia es muy pobre. Lo último que tenemos son las guías de la ILAE, que es una, digamos, organización internacional que habla de convulsiones y epilepsia. Estas guías fueron publicadas hacia el final del año pasado y realmente es más hecha a partir de consenso de expertos y de consenso de ELFI que, como tal, una evidencia contundente. Entonces, hay poca evidencia, pero lo que sí sabemos es que pareciese que en el neonato es importante tratar esas convulsiones porque estudios en animales y estudios preclínicos nos han mostrado que si dejamos que esas convulsiones sigan, podemos generar lesiones secundarias y tener peores desenlaces neurológicos en nuestros bebés. Por otro lado, tenemos que sopesar que también hay estudios preclínicos y estudios animales que demuestran que alguno de estos medicamentos que utilizamos como anticonvulsivantes pueden tener efectos apoptóticos para las neuronas. Entonces, ya entrando en materia, ¿cómo definimos convulsiones neonatales? En general, hay varias definiciones en la literatura, pero podemos considerar la convulsión neonatal como un síndrome de disfunción neurológica que ocurre en un recién nacido a término de hasta los 28 días o en un prematuro hasta las 44 semanas de edad gestacional corregida. Hablar de epilepsia hace alusión a tener presencia de dos crisis no provocadas con diferencia de un periodo de más de 24 horas o tener una crisis no provocada con una probabilidad de recurrencia por encima del 60%. Usualmente estas epilepsias tienen un comportamiento sindromático, es decir, van a tener una clínica particular con unos hallazgos electroencefalográficos particulares que me orientan a un síndrome epiléptico. Recordar, como mencionamos previamente, que la mayoría de convulsiones en el neonato no se dan en el contexto de una epilepsia, que esto solo ocurre en un 10 a un 20% y que la mayoría de convulsiones en nuestros neonatos son por una lesión aguda que está ocurriendo en el cerebro y por eso es que la mayoría de convulsiones neonatales entran dentro del grupo de convulsiones agudas sintomáticas. Entonces, como les mencioné previamente, cada vez nos damos cuenta que muchas veces pasamos por alto las convulsiones en los recién nacidos porque no siempre tienen una manifestación clínica clara y a veces pueden tener solo una manifestación eléctrica. Entonces, ¿cómo se define una convulsión eléctrica? Es cuando existe una normalidad paroxística en la actividad eléctrica de la corteza cerebral que evoluciona en tiempo y que cumple los criterios de convulsión eléctrica que nos han establecido las sociedades científicas que ahorita los vamos a andar un poco más. El segundo concepto son las convulsiones electroclínicas donde sí tenemos unas manifestaciones eléctricas que se acompañan con unas manifestaciones clínicas y tienen un correlato clínico claro. Y hablamos de convulsiones solo eléctricas cuando los pacientes tienen actividad eléctrica en el trazado pero no tienen signos clínicos evidentes. Hay otro concepto que digamos cada vez más es cada vez más controvertido que es las convulsiones que son solo clínicas es decir, las convulsiones donde aparentemente el paciente está convulsionando pero no tiene cambios electroencefalográficos. Lo que se ha encontrado es que la mayoría de esas actividades motoras que pueden ser motoras comportamentales o autonómicas donde hay una alteración paroxística de la función neurológica muchas veces esos movimientos o esos cambios comportamentales o motores que vemos que no tienen cambios electrográficos o electrofisiológicos realmente pueden no ser realmente epilépticos o no ser realmente convulsiones. Aunque está descrito que en casos muy puntuales que no es la mayoría incluso esto sigue describiendo lo golpe en su edición de 2024 es que hay algunas convulsiones que no alcanzan a ser capadas en los registros de superficie de electroencefalograma porque pueden tener origen subcortical por ejemplo a nivel límbico profundo diencefálico o a nivel del tallo. Sin embargo pues esta no es la mayoría de los casos como les dije previamente y cuando tenemos movimientos en el recién nacido o algún cambio motor comportamental autonómico que no se acompañe de cambios electroencefalográficos debemos dudar si realmente eso que está presentando el neonato es epiléptico o es convulsivo entonces esto es toma de una revisión sistemática de Cochrane sobre medicamentos anticonvulsivantes en los neonatos y aquí apuntan a lo que les mencioné previamente apuntan a que el diagnóstico de las convulsiones solo por clínica no es confiable y no soportan la idea de que ese diagnóstico clínico debe idealmente estar apoyado por un diagnóstico electroencefalográfico y que actualmente se cree que la mayoría o casi todas las convulsiones tienen cambios electroencefalográficos o tienen un correlato electroencefalográfico de ahí la importancia de tener en nuestras unidades herramientas como el electroencefalograma de amplitud integrada que lo podemos tener al lado de la cama del paciente es de fácil acceso y es de fácil interpretación y no requiere que uno tenga un entrenamiento en neurología y en epileptología para poder interpretar esos hallazgos del electroencefalograma sin embargo pues es importante tener en cuenta que el patrón de oro diagnóstico sigue siendo el electroencefalograma convencional a pesar de que el electroencefalograma de amplitud integrada es una ayuda con la que cada vez más contamos en nuestras unidades entonces ¿cuáles son los criterios electrográficos para hablar de convulsión o qué cambios debe tener un electroencefalograma para que hablemos que está representando esa convulsión entonces debe haber cambios súbitos en electroencefalograma se caracteriza por tener unas ondas repetidas que van a evolucionar en morfología en frecuencia y o en localización que deben tener al menos una amplitud de 2 microvoltios algunos dicen que debería tener al menos una duración de 10 segundos aunque otros autores dicen que hablar de esta duración de al menos 10 segundos es arbitrario y las convulsiones deben estar separadas por al menos 10 segundos para considerar que son convulsiones distintas y que son episodios convulsivos distintos como mencionamos previamente puede haber o no clínica porque hay convulsiones que solo son eléctricas y que no se acompañan de un correlato clínico hay algunos autores que mencionan aquellos eventos electrográficos que cumplen todos los criterios menos el tiempo de duración de al menos de 10 segundos es decir que duran menos de 10 segundos de duración algunos autores los catalogan como descargas rítmicas breves estas descargas rítmicas breves a pesar de que no cumplen estrictamente todos los criterios de convulsión electrográfica especialmente porque tienen una duración menos de 10 segundos se ha visto que su presencia se asocia lesiones en el sistema nervioso central a riesgo de convulsión a mortalidad a parálisis cerebral y a retraso en el desarrollo entonces teniendo en cuenta estas definiciones vamos a hablar entonces de algunos aspectos puntuales de la fisiopatología entonces recordar que las neuronas funcionan con electricidad recordar que existe como un estado basal que es el potencial de reposo este potencial de reposo o este estado basal de las neuronas se mantiene gracias a las bombas sodio potasio ATPASA que van a bombear los iones en contra de su gradiente energético estas bombas sodio potasio ATPASA sacan de la neurona sodio a pesar de que el sodio está más concentrado a nivel extracelular y hacen que ingrese potasio a la célula a pesar de que este está más concentrado de manera intracelular ¿qué pasa con estas neuronas? ese estado de reposo en algún momento se rompe y se da un fenómeno que se llama despolarización en la despolarización vamos a ver que va a ingresar el sodio desde el exterior de la neurona hacia el interior de la neurona a favor de su gradiente de concentración y vamos a ver que esto es lo que genera la despolarización esta apertura de canales de sodio que permiten que el sodio ingrese a la célula que hacen que la membrana se empiece a despolarizar es decir que las cargas eléctricas a lo largo de la membrana vayan cambiando y que la neurona se haga más positiva por decirlo así si la neurona alcanza cierto umbral de excitación entonces se van a abrir o se van a reclutar más canales de sodio y se va a empezar una descarga por decirlo así cuando tenemos convulsiones se va a dar una descarga eléctrica sincrónica que es excesiva es decir va a haber un fenómeno de despolarización excesiva que va a llevar a que clínica y eléctricamente el paciente presente convulsión y en estas convulsiones también va a haber un disbalance entre la actividad excitatoria y la actividad inhibitoria predominando la excitación a nivel neuronal y llevándome a los cambios clínicos y eléctricos que conlleva una convulsión el otro fenómeno que ocurre en las neuronas es la repolarización entonces en la repolarización se empiezan a cerrar los canales de sodio los canales de potasio se empiezan a abrir el potasio empieza a dejar las neuronas es decir el interior de mi neurona va a perder cargas positivas y finalmente la membrana vuelve otra vez a su estado de reposo entonces como mencionábamos en la primera diapositiva el neonato es más susceptible a convulsionar que una persona de otras edades que un niño grande que un adulto porque el neonato tiene ciertas particularidades de inmadurez en su sistema nervioso central y esa inmadurez será mayor en cuanto a menor edad gestacional y menor peso tenga ese bebé por eso es que hablábamos en la primera diapositiva que entre menos peso tenga al nacer y menor edad gestacional tenga al nacer más riesgo de convulsiones tengo entonces ¿qué es esa característica o qué es esa particularidad de inmadurez en el sistema nervioso central del neonato que hace que ese neonato sea más propenso a las convulsiones? lo más importante digamos lo clave que quiero que se lleven es que el cerebro neonatal predomina la actividad excitatoria sobre la actividad inhibitoria y recordemos por las diapositivas previas que lo que me hace convulsionar es que predomine la excitación sobre la inhibición en el sistema nervioso central y que se haga que se dé una descarga sincrónica masiva desorganizada por decirlo así entonces recordemos que el gaba es el neurotransmisor inhibitorio por excelencia el neonato tiene varias particularidades con respecto al comportamiento del gaba del cerebro el primero es que la concentración de gaba es menor en el cerebro neonatal y el otro aspecto es que en el neonato en algunas zonas del cerebro ese gaba no tiene ese papel inhibitorio es decir el gaba no se comporta de manera inhibitoria como si se comporta en un cerebro maduro sino que el gaba puede tener papel excitatorio a medida que el cerebro va madurando esa actividad excitatoria del gaba sobre el cerebro se va perdiendo y se va volviendo totalmente inhibitorio para finalmente comportarse como un cerebro maduro entonces en esta gráfica tenemos dos neuronas la neurona que les estoy mostrando que es de un azul más oscuro es una neurona inmadura es decir una neurona de un neonato y en el otro lado tenemos de un azul más clarito una neurona madura entonces en esta neurona inmadura recordemos que el gaba está menos concentrado por un lado y el gaba va a tener una actividad excitatoria y no inhibitoria que es lo que clásicamente nos enseña entonces ¿por qué en esta neurona inmadura el gaba se comporta de manera excitatoria y no inhibitoria? entonces en las neuronas tenemos unos canales de cloro algunos canales de cloro son importer es decir permiten la entrada de cloro a una neurona y otros son exporter que permiten la salida de cloro de la neurona en el cerebro neonatal maduran primero esos importer o esos canales de cloro que permiten el ingreso de cloro y van madurando después los canales que permiten salida de cloro o exporter como en el cerebro neonatal están más maduros y más desarrollados esos cerebros esos canales que permiten en el ingreso de cloro en comparación con los canales que permiten la salida de cloro en el neonato va a ser más el cloro que entra que el cloro que sale entonces eso va a hacer que se acumule cloro dentro de la célula y que la concentración de cloro dentro de la neurona sea mayor que la concentración de cloro que habrá por fuera cuando estimulo estos canales GABA cuando se abren estos canales GABA entonces el cloro va a salir desde donde está más concentrado que en ese cerebro inmaduro sería el interior de la neurona hacia donde está menos concentrado que sería el exterior de la neurona es decir lo que voy a hacer es perder cargas negativas y perder cargas negativas en esta neurona me representa una actividad excitatoria por eso es que el GABA tiene un comportamiento excitatorio en el cerebro inmaduro a medida que ese cerebro ese recién nacido va madurando se van desarrollando más los canales exporter o los canales que permiten la salida de cloro entonces ya en un cerebro maduro serán más y estarán más predominantes esos canales que permiten la salida de cloro que los que permiten el ingreso de cloro esto va a hacer que sea más el cloro que entre que el cloro que salga y esto va a hacer que tenga más cloro extracelular que el cloro que tengo intracelular entonces cuando estimulo esos canales GABA en un cerebro maduro el cloro va a ir en relación a su gradiente de concentración desde donde está más concentrado es decir fuera de la neurona hacia donde está menos concentrado que es el interior de la neurona y eso va a hacer que cuando se estimulen y se abran esos canales GABA ingrese cloro y mi neurona se haga más negativa es decir aquí el GABA va a tener un papel inhibitorio que es lo que pasa en un cerebro maduro donde el GABA va a cumplir su rol por excelencia en neurotransmisor inhibitorio entonces esto en parte nos explica la acción errática que a veces vemos en clínica de los anticonvulsivantes que actúan sobre GABA o los GABA agonistas como lo son el fenobarbital y las benzodiazepinas puede tener ese comportamiento errático porque en algunas zonas el cerebro es más maduro que en otras entonces en algunas zonas estos medicamentos agonistas de GABA estarán actuando como inhibitores mientras que en otras zonas estarán actuando como excitatores hay otra molécula que se ha estudiado otro fármaco que se ha estudiado que es la abometanida este fármaco es un diurético y lo que hace es bloquear esos canales que hacen que ingrese cloro a la neurona entonces así nos pues teniendo en cuenta todo lo que les expliqué previamente podría tener algún rol como anticonvulsivante o como potenciador de algunos anticonvulsivantes que actúan sobre GABA sin embargo existe una revisión sistemática del año pasado que dice que realmente pues no pareciese tener gran evidencia y gran efectividad la abometanía ¿cómo se va desarrollando? ¿cómo va madurando ese cerebro del neonato? la maduración se va a ir dando desde la porción más caudal hacia la porción más rostral del cerebro que es lo que les estoy indicando con la flecha y en el neonato también existe otra particularidad y es que ellos pueden tener disociación electromecánica que es disociación electromecánica como vimos en el cerebro neonatal el GABA puede tener en algunas zonas sobre todo en las zonas que no ha madurado un papel excitatorio y no inhibitorio y en las zonas que ya maduraron ese GABA puede tener ya un papel inhibitorio y no excitatorio entonces a veces con esos medicamentos sobre todo en los que actúan como GABA podemos ver fenómeno de disociación electromecánica y es que administramos el medicamento y la convulsión para clínicamente pero no para eléctricamente y esto se debe a ese proceso de maduración entonces por eso es muy importante cuando tratamos a los recién nacidos con convulsiones no solo documentar que la convulsión haya parado desde el punto de vista clínico es decir no solo ver por nuestros ojos que el paciente ya no esté convulsionando sino corroborar que se haya detenido la convulsión con ayuda del electroencefalograma bien sea convencional o bien sea ampliado que es el que podemos tener al lado de la cama del paciente y de fácil interpretación en las unidades de cuidado intensivo neonatal entonces cuáles son los probables mecanismos para que el neonato convulsione ya resumiendo todo lo que hemos explicado con respecto a la fisiología que tenga un exceso de actividad de neurotransmisores excitatorios como un exceso de actividad sobre NMA y AMPA que son los receptores excitatorios por excelencia que tenga un déficit de los neurotransmisores inhibitorios es decir un déficit a nivel de los receptores GABA que tenga alteraciones en la membrana como aumento en la permeabilidad del sodio o que tenga falla en esos mecanismos de sodio-potasio dependientes de ATP que también nos pueden llevar a convulsiones que como mencionamos unas diapositivas antes esa bomba sodio-potasio-ATP es la que me mantiene ese potencial de reposo en las en las neuronas existe una causa rara de convulsiones en los recién nacidos pero que debemos pensar sobre todo en esas convulsiones que son refractantes que es la deficiencia de piridoxina entonces aquí vemos una ruta bioquímica como el L-glutamato en presencia de una enzima que es la GAT va a formar GABA entonces para que todo este proceso se dé necesito un cofactor enzimático que es la PLP que es la forma activa de la piridoxina si no tengo este cofactor enzimático no voy a poder producir GABA y esto me va a favorecer las convulsiones entonces hay pacientes con deficiencia de piridoxina donde tengo defectos en la degradación de lisina que forma intermedios que bloquean esta acción de la PLP y no me permiten convertir el glutamato en GABA y esta es otra causa potencial otro mecanismo fisiopatológico de convulsiones pero que es rara y que debemos tener en cuenta que existe sobre todo en los pacientes con convulsiones refractarias entonces además de lo que previamente les mencioné esta diapositiva es pues para ilustrar otras condiciones particulares del cerebro del neonato que lo hacen también más propenso a las convulsiones pero acá quiero destacar que el cerebro neonatal tiene deficiencia de mielinización en la corteza esta deficiencia de mielinización en la corteza explica por qué la mayoría porque digamos que esta mala mielinización haría por decirlo así que las conexiones no sean tan eficientes ni tan rápidas en las neuronas y esto explica por qué en las convulsiones neonatales usualmente el inicio eléctrico va a ser focal o multifocal y esto también explica por qué es raro que esas convulsiones en el neonato hagan generalizaciones secundarias y es raro que los neonatos hagan convulsiones tónico-clónicas generalizadas precisamente por esa conectividad rudimentaria secundaria a ese proceso de mielinización que es deficiente entonces como mencionamos previamente el del cerebro neonatal prima la actividad excitatoria sobre inhibitoria y por eso es que el neonato es más propenso a las convulsiones y esto es más acentuado entre más prematuro sea entonces esta gráfica nos ilustra cómo el cerebro va modulándose y cómo en el recién nacido y sobre todo en los prematuros va a predominar la actividad excitatoria sobreinhibitoria del cerebro y esto se va a ir modulando a medida que el cerebro va madurando disminuyendo también el riesgo de las probabilidades de convulsión entonces las convulsiones llevan a cambios metabólicos cerebrales muy importantes llevan a cambios como aumento de bombeo dependiente de energía eso hace que se gaste energía que se consuma ATP que se consuma fosfocreatina cuando consumo ATP voy a aumentar la producción de ADP esto en las convulsiones también hay un aumento del flujo sanguíneo cerebral en las convulsiones puede afectar la oxigenación de las neuronas aumentar la producción de lactato estos fenómenos inducen vasodilatación en el sistema nervioso central esto aumenta el flujo local sanguíneo en el sistema nervioso central y vamos a ver que las convulsiones también pueden hacer aumento de la tensión arterial y esto es muy importante porque en las convulsiones se puede perder la capacidad de autorregulación la autorregulación recordemos que es mantener un flujo de sangre constante independiente de los cambios de tensión arterial pero esta capacidad de mantener flujo constante con diferentes niveles de tensión arterial se pierden las convulsiones y sobre todo en estos cerebros inmaduros como son los de los neonatos y esas fluctuaciones en la tensión arterial van a generar efectivamente cambios en el flujo sanguíneo cerebral que pueden ser lesivos para ese cerebro que está en el desarrollo entonces en la convulsión pueden haber cambios metabólicos como aumento del consumo de glucosa y caída de los niveles de glucosa finalmente en el sistema nervioso central por mayor consumo aumento de niveles de lactato que se va a utilizar como combustible en sistema nervioso central disminución de la relación o de la concentración de fosfocreatina fosfato inorgánico y va a haber aumento en las demandas metabólicas que muchas veces no logran ser suplidas y eso también favorece que se dé el daño cerebral como les mencionaba en la primera en una de las primeras diapositivas en los mensajes generales es importante tratar identificar las convulsiones en los recién nacidos porque esas convulsiones en el periodo neonatal se han asociado con daño neuronal que puede ser digamos importante para el recién nacido se ha visto que cuando las convulsiones son prolongadas y sobre todo si no las tratamos puede llevar a que las neuronas mueran y esto puede tener una serie de consecuencias y cuando las convulsiones son recurrentes no va a predominar la muerte de las neuronas sino que va a predominar alteraciones en el desarrollo de esas neuronas es decir no se van a morir pero su desarrollo no va a ser normal entonces cuando las convulsiones se prolongan los pacientes pueden tener distintos cambios sistémicos hipoventilación o apnea estas hipoventilaciones o apneas asociadas a la convulsión misma hacen que disminuya la PAO2 que aumenta la PACO2 esos cambios en la PO2 y en la PACO2 van a generar efectos en la hemodinamia y efectos en el flujo sanguíneo cerebral que pueden llevar a lesión en el cerebro esta convulsión puede asociarse a cambios en la tensión arterial que también hace que cambie el flujo sanguíneo cerebral y esto puede predisponer a hemorragia y a daño cerebral y estas convulsiones prolongadas como le mencioné previamente hacen que haya una depresión en el ATP un aumento del ADP que haya un aumento en la glucólisis un aumento en la producción de lactato una baja en la producción de glucosa que también pueden afectar el cerebro y estas convulsiones prolongadas también pueden inducir a la liberación de aminoácidos exitotóxicos que también van a favorecer el daño cerebral entonces acá vemos cómo es importante tratar e identificar desde el punto de vista fisiopatológico las convulsiones en los recién nacidos por otro lado cuando las convulsiones son recurrentes y no las logramos manejar esto a largo plazo puede repercutir en la función cognitiva del recién nacido puede inducir que se reorganice la actividad sináptica en el cerebro a nivel del hipocampo puede hacer que se pierda neurogénesis en el hipocampo puede hacer que se pierdan espinas dendríticas en el hipocampo y hay algunos estudios que dicen que puede aumentar la susceptibilidad posteriormente a epilepsia porque se dan una serie de cambios cerebrales que hacen que el cerebro sea más tendiente a la excitación que a la inhibición que esto dijimos desde el principio que favorecía las convulsiones entonces esto es tomado de la HILADE del 2021 entonces la HILADE del 2021 dice que si tengo una sospecha clínica de convulsiones o si es un paciente con alto riesgo de convulsionar por ejemplo una asfixiada en protocolo de hipotermia un cardiópata en posoperatorio cardiovascular este paciente con la sospecha clínica o con el riesgo debe ser monitorizado con electroencefalograma de amplitud integrada o con una videotelemetría si documentamos que este paciente tiene convulsiones es decir si tenemos actividad eléctrica sugestiva de convulsiones hay que ver si esta actividad eléctrica se correlaciona con manifestaciones clínicas o no recordemos que hay convulsiones que pueden ser solo eléctricas o hay convulsiones que pueden ser electroclínicas y la HILADE 2021 propone clasificar las convulsiones que tienen correlato clínico como motoras no motoras secuenciales o no clasificadas y a su vez propone clasificar las convulsiones motoras como automatismos convulsiones clónicas convulsiones epilépticas convulsiones mioclónicas o convulsiones tónicas y propone clasificar las convulsiones no motoras como autonómicas o como arresto motor hablamos que una convulsión es no clasificable cuando hay información inadecuada o cuando hay manifestaciones clínicas inusuales que hacen difícil meter este tipo de convulsión dentro de una de las otras cajitas o dentro de una de las otras categorías que mencionamos previamente entonces vamos a hablar de los tipos principales de convulsiones y vamos a ver un video de cada una de estas para aprenderlas a reconocer entonces el primer tipo de convulsiones de las que vamos a hablar son las motoras que se manifiestan con automatismos entonces estos automatismos a veces son difíciles de reconocer se caracterizan usualmente como movimientos rítmicos ininterrumpibles que se dan sobre todo a nivel orofacial y pueden estar asociados a pérdida de la conciencia entonces estos automatismos pueden ser movimientos oculares como desviación de los ojos como mirada sostenida con fijación ocular pueden ser también movimientos a nivel oral bucal lingual o también puedo tener o pueden estar acompañados de apneas pueden estar acompañados de fenómenos autonómicos como cambios en los signos vitales y a veces pueden también estar acompañados de movimientos en las extremidades acá en este primer video tenemos un paciente con automatismos que como vemos los automatismos en estos pacientes en este paciente neonato son sobre todo orales entonces vimos los automatismos orales que presentó este paciente y vimos que se asociaron con cambios en los en los signos vitales el siguiente tipo de convulsiones de las que vamos a hablar son de las convulsiones clónicas las convulsiones clónicas se caracterizan por ser sacudidas que pueden ser simétricas o asimétricas que usualmente son regularmente repetitivas pueden involucrar un mismo grupo muscular se caracterizan porque tienen una fase rápida y después un retorno lento ahorita lo vamos a ver mejor en un video estas convulsiones son las que más se correlacionan con los hallazgos electroencefalográficos o las que mejor correlación electroclínica tienen a veces puede ser difícil de diferenciarlas de tremores o de mioclonías y una clave para diferenciarlas sobre todo con los tremores es que si el bebé está convulsionando realmente y tratamos de suprimir ese movimiento es decir por ejemplo le cogemos la mano o el brazo el paciente no para cuando es una convulsión cuando es otro tipo de movimientos como por ejemplo tremores el paciente si para entonces tenemos acá un video para ver algunas convulsiones clónicas que va a presentar este paciente neonato en las extremidades vemos entonces que tiene una fase más rápida y una fase más lenta vamos a ver que inicia rápido y se devuelve por decirlo así más lento que esa es una de las características de las convulsiones clónicas vemos que tiene movimientos clónicos en el hemicuerpo izquierdo los vemos súper claros en extremidad superior izquierda y en extremidad inferior izquierda el siguiente tipo de convulsiones de la que vamos a hablar son los espasmos epilépticos no son tan frecuentes la presencia de espasmos epilépticos es muy ominoso nos lleva a etiologías muy ominosas como los errores innatos del metabolismo o como las encefalopatías epilépticas entonces se caracterizan por movimientos súbitos de flexión extensión o mixtos de flexión o extensión que usualmente se dan sobre todo en los músculos proximales o en los músculos del tronco se caracterizan por ser más sostenidos que los movimientos de la mioclonía y es típico que ocurran en clúster es decir que ocurran uno tras otro tras otro tras otro y estos clústeres pueden durar de segundos a minutos es decir una convulsión seguida de otra y de otra y de otra vamos a ver entonces un video de espasmos infantiles para que nos quede más clara la semiología los movimientos como ven se originan como hacia la cintura escapular como proximales en el tronco y como ven hace varios movimientos porque estos espasmos infantiles se caracterizan por presentarse en clúster el siguiente las siguientes convulsiones que vamos a ver son las mioclónicas las mioclónicas se caracterizan por ser súbitas por ser breves pueden hacer contracciones voluntarias únicas o múltiples de un músculo de un grupo muscular pueden ser de localización variable pueden ser axiales pueden ser proximales pueden ser distales la clave para reconocer las mioclonías es que son más rápidas y usualmente son más de músculos flexores versus las convulsiones clónicas cuando tenemos mioclonías y cuando tenemos convulsiones mioclónicas su origen topográfico en el sistema nervioso central puede ser muy variado y es importante tener en cuenta que no todas las mioclonías son convulsivas las mioclonías pueden ser convulsivas o pueden ser ictales o pueden no ser ictales incluso puede haber mioclonías fisiológicas en los recién nacidos sobre todo en relación con el sueño pero estos pacientes que tienen mioclonías fisiológicas en relación al sueño se caracterizan porque principalmente la presentan en el sueño y tienen un examen físico y un desarrollo que va siendo normal entonces para tener más clara la mioclonía que ustedes tienen Juan Sebastián no sé si soy yo pero se fue el audio no se te escucha ¿no se escucha? ya ya bueno entonces aquí veíamos mioclonías que se que se ven en el video sobre todo como sobresaltos el siguiente tipo de convulsiones son las tónicas las convulsiones tónicas son flexiones movimientos de flexión o extensión pero más que movimientos es tener una flexión una extensión sostenida de un grupo muscular que va a durar digamos contraído de segundos a minutos la asociación con el electroencefalograma usualmente es consistente el diagnóstico diferencial pueden ser movimientos de decorticación y de cerebración y un síndrome que se llama la hiperplexia que es un síndrome que se caracteriza por hipertonía generalizada y porque esos pacientes hacen esa hipertonía y hacen moros con estímulos menores o sin estímulos que son difíciles de agotar ese es uno de los diagnósticos diferenciales de las convulsiones tónicas tenemos en el siguiente video un ejemplo de un paciente que hace convulsiones tónicas donde tiene extensión sostenida de las extremidades superiores entonces estará tal vez digamos la parte más importante de la charla que era aprender a reconocer esas convulsiones como dijimos muchas veces no son fáciles de reconocer o diferenciar de movimientos que no son convulsivos incluso por personas experimentadas y algo que siempre nos dicen los neurólogos pediatras es que muchas veces no nos afanemos de clasificar estrictamente qué tipo de convulsiones si no estamos seguros sino de hacer una descripción de qué fue lo que pasó y una descripción lo más semiológica posible de qué fue lo que hizo el paciente entonces todas ese grupo de convulsiones que vimos anteriormente son convulsiones motoras pero hay otro tipo de crisis que son las crisis no motoras qué crisis no motoras pueden haber entonces la isla de 2021 las clasifica como autonómicas que aquellas autonómicas son alteraciones paroxísticas respiratorias cardiovasculares de las pupilas incluso flushing con cambios electroencefalográficos y hay otro tipo de convulsiones no motoras que son arrestos comportamentales donde el paciente presenta arrestos o una detención en sus movimientos normales que se acompaña de cambios electroencefalográficos este tipo de convulsiones también son muy raras el tercer tipo el tercer tipo de convulsiones que nos habla la isla de 2021 son las secuenciales donde tenemos una progresión variable de distintos tipos de convulsiones tanto motoras como no motoras que se asocian con cambios electroencefalográficos entonces importante ver que pues no todos los movimientos en los recién nacidos son convulsiones y hay que diferenciarlos de otras condiciones como el nerviosismo los tremores mioclonías como dijimos no todos los movimientos mioclónicos son convulsivos o epilépticos la hiperplexia que ya habíamos hablado que era y en general varios movimientos paroxísticos benignos que pueden hacer los neonatos hay algunas claves que nos ayudan a saber si ese movimiento que está haciendo el bebé es convulsivo o no entonces si tengo alteración en la mirada o en los movimientos oculares me da puntos para que probablemente si sea convulsión si los movimientos son sensibles a estímulos nos da puntos para que no sea una convulsión si los movimientos que predominan son más trémores que como tal movimientos clónicos pues nos apunta más a que no es una convulsión si los movimientos ceden cuando yo intervengo me apunta más a que no es una convulsión y si hay cambios autonómicos por ejemplo cambio en los signos vitales me apunta más probablemente a que sí sea una convulsión entonces cuáles son las causas de convulsiones en los recién nacidos las dos causas más principales o las dos causas más frecuentes que tal vez ocupen el 75% de los casos juntas son la encefalopatía hipóxico isquémica que es casi la mitad de causa de por qué que los neonatos convulsionan y la segunda causa más frecuente son las hemorragias intracerebrales y los strokes hay otras causas que van a ser menos frecuentes pero que también es importante tenerla en cuenta como las infecciones en el sistema nervioso central bien sea el estorcio las benigitis bacterianas que son un 5% alteraciones en la estructura cerebral es decir disgenesias cerebrales que pueden ser un 5% otras causas ya menos comunes son alteraciones metabólicas como errores innatos del metabolismo o alteraciones metabólicas menos raras como que hay que descartar siempre como por ejemplo que el paciente no tenga hipoglicemia o un trastorno electrolítico y que eso haya sido lo que lo lleva a convulsionar y muy poco frecuente y raro las epilepsias neonatales que solo son un 10 a un 20% de las causas de por qué el neonato convulsiona entonces me devuelvo a una de las primeras diapositivas cuando un neonato convulsiona es raro que sea epilepsia y usualmente debo sospechar que hay una lesión aguda o un insulto agudo con el cerebro en el cerebro y la mayoría de convulsiones en el neonato son agudas sintomáticas y me prenden la alarma de que algo está pasando y que algo está agrediendo de forma aguda a ese cerebro entonces la principal causa de convulsiones en el neonato como dijimos es la encefalopatía hipóxico isquémica estos pacientes pueden hacer estatus hasta un 10 a un 15% la ventana donde más hacen convulsiones es las primeras 24 horas sobre todo las primeras 12 a 24 horas el momento del recalentamiento también es un momento de riesgo para convulsiones se ha descrito en algunos estudios que la hipotermia terapéutica puede disminuir la carga de convulsiones en las encefalopatías hipóxico isquémicas moderadas y es muy importante que estos pacientes con encefalopatía hipóxico isquémica así nosotros por clínica no creamos que estén convulsionando deben tener neuromonitoreo continuo con electroencefalograma bien sea convencional o de amplitud integrada y esa es una recomendación clara desde la academia americana de pediatría causas metabólicas de convulsiones hay muchas hipoglicemia alteraciones hidroelectrolíticas intoxicaciones por anestésicos alteraciones en el sodio errores innatos del metabolismo de aminoácidos hiperamonemias alteraciones en las mitocondriales peroxisomales el déficit de piridoxina convulsiones respondedoras ácido folínico deficiencias en los transportadores de glucosas entre otras entonces cuando cuando un bebé convulsiona debo prenderme digamos mis alarmas o debo cuáles son esas banderas rojas para sospechar que esa convulsión pudiese ser secundaria a un errore innato del metabolismo cuando son convulsiones que inician dentro del vientre es decir anteparto cuando son convulsiones refractarias al tratamiento cuando el paciente tiene un deterioro progresivo clínico y electroencefalográfico a pesar de haberlo manejado por ejemplo si un paciente se asfixió pues yo esperaría la tendencia a mejorar y no a un deterioro progresivo clínico y electroencefalográfico por eso ya esto me debe hacer pensar en otras cosas los patrones electroencefalográficos de estallido supresión resonancias que el hallazgo prominente sea la atrofia o los pacientes que tengan asfixia sin evento hipóxico isquémico evidente todas esas son banderas rojas que en el contexto de una convulsión nos debe hacer pensar que puede haber algo más como los errores innatos del metabolismo raro como hemos mencionado en toda la charla que los neonatos convulsionen digamos por condiciones primarias o por epilepsias pero están descritos los síndromes epilépticos en el neonato también entonces la ilae les cambia en su última actualización un poquito los nombres entonces hay algunas epilepsias que son limitadas autolimitadas por decirlo así algunas que son de tipo familiar y hay algunas epilepsias que se comportan de forma más maligna que se asocian a encefalopatías como las que están registradas en la tabla que pues dado que no es una causa tan frecuente no vamos a andar hoy mucho al respecto entonces cuando tengamos un paciente que convulsiona hacer una historia clínica completa tanto de los factores prenatales como postnatales hacer un examen neurológico completo y bien hecho apoyarnos de neuroimágenes la resonancia es la neuroimagen de elección y apoyarnos de estudios electroencefalográficos vuelvo y repito porque es otro mensaje clave en los neonatos digamos que no podemos creerle tanto a la solo clínica de la convulsión y es ideal apoyarnos de la electroencefalografía que es a lo que nos invitan las últimas guías y las últimas revisiones apoyarnos de otros paraclínicos descartar que el paciente no tenga hipoglicemia no tenga alteraciones electrolíticas descartar que el paciente no esté infectado y ordenar otro tipo de estudios ya de acuerdo a la sospecha clínica que yo tenga por mi historia clínica y por mi examen físico completo y bien hecho entonces como hemos mencionado en la convulsión no natal electroencefalograma es clave bien sea el convencional o el de amplitud integrada nos da información del diagnóstico nos da información del pronóstico sobre todo el fondo de electroencefalograma nos permite ver si el paciente está respondiendo no al tratamiento porque como dijimos en los neonatos puede haber disociación electroclínica es decir está convulsionando yo le puse el manejo el manejo al parecer puede haber resuelto la crisis desde el punto de vista clínico pero no desde el punto de vista eléctrico y la meta es que logremos controlar no solo la convulsión clínica sino también eléctrica y en esta imagen pues quiero mostrar sobre todo a los estudiantes esta herramienta que tenemos que es fácil que está al lado del pie de la cama del paciente que es el electroencefalograma de amplitud integrada que es una forma de monitorizar a los bebés desde la unidad que nos permite a los neonatólogos a los pediatras a las enfermeras y a todo el personal de la unidad una fácil interpretación de la actividad eléctrica del paciente sin requerir todo el entrenamiento que una persona necesita para leer un electroencefalograma convencional o una videotelemetría entonces es una herramienta que cada vez va adquiriendo más valor ¿cómo es el pronóstico de estas convulsiones neonatales? el pronóstico depende de la causa y del proceso neuropatológico subyacente que lleva al neonato a convulsionar la edad gestacional es un factor pronóstico muy importante la prematurez y la convulsión en los prematuros se asocia a lesiones cerebrales severas y tiene peor pronóstico en comparación con el recién nacido a término y algunas características del electroencefalograma como el fondo y la carga de las convulsiones también tienen un valor pronóstico se ha asociado las convulsiones del periodo neonatal con desenlaces adversos a largo plazo como discapacidad intelectual déficit motor parálisis cerebrales epilepsia e incluso mortalidad acá tenemos entonces en esta tabla como hay algunos hallazgos del electroencefalograma se asocian con secuelas neurológicas si es normal será menor el riesgo de secuelas neurológicas si es severamente anormal será peor el riesgo de secuelas neurológicas si es moderada o anormal pues digamos un riesgo intermedio en este otro lado de la diapositiva vemos el pronóstico en relación a lo que lleva a convulsionar entonces vemos como algunas condiciones son de peor pronóstico para desde el punto de vista neurológico que otras en los recién nacidos que convulsión entonces este es otro aspecto importante a tener en cuenta cuando vamos a tratar de mirar cuál puede ser ese pronóstico neurológico de ese bebé que nos convulsionó en la unidad de recién nacidos con respecto al tratamiento esa es una revisión sistemática publicada en Cochrane a finales del año pasado nos dice que el fenobarbital sigue siendo la primera línea de manejo anticonvulsivante digamos que en un momento existió la moda del levetiracetam pero para este estudio aún es más efectivo y tiene más evidencia el fenobarbital sobre el levetiracetam como primera línea para lograr el control de las convulsiones y estas son las recomendaciones de la guía de la HILAE publicada también a finales del año pasado entonces la recomendación es que el fenobarbital sigue siendo el tratamiento de primera línea la mayoría de estas recomendaciones como les mencioné en las primeras diapositivas son más consensos que como tal una evidencia fuerte mencionan que ese fenobarbital debería ser la primera línea de elección para el manejo de las convulsiones independiente de la etiología pero ponen una salvedad la salvedad son las canalopatías entonces hay pacientes que tienen alteraciones genéticas en algunos de esos canales que vimos en la fisiopatología y esa alteración en los canales los puede llevar a convulsionar sobre todo canales de sodio y potasio entonces en estos pacientes que tienen canalopatías ellos hacen la salvedad que podría considerarse de primera línea bloqueadores de canales de sodio como la fenitoína y la carbamazepina mencionan que los pacientes que no responden a la primera línea de convulsiones se debe considerar de manejo de convulsiones se debe considerar como segunda línea la fenitoína o el levetiracetam para la mayoría de causas y plantean como otras opciones posibles el midazolam y la lidocaina pero mencionan pues que si ya la evolución clínica del paciente me está orientando a que es una canalopatía pues los siguientes medicamentos que debería recibir los pacientes son bloqueadores de canales de sodio como fenitoína y carbamazepina que eso ya lo habíamos mencionado previamente nos dicen que en los neonatos que tienen condiciones cardíacas deberíamos preferir el levetiracetam como segunda línea porque otros medicamentos como la fenitoína pueden ser propensos a arritmias que ahorita vamos a ver un poquito más los efectos adversos y los pro y los contras de cada uno de estos anticonvulsivantes otra de las recomendaciones que nos hace estas guías del AILAE del 2024 es que la mayoría de esas convulsiones en el neonato como mencionamos previamente son agudas sintomáticas entonces ellos dicen que después de que cese esa convulsión que fue aguda provocada si no hay evidencia de epilepsia que como dijimos en los neonatos es rara se deberían descontinuar los anticonvulsivantes antes del alta independiente de los hallazgos en resonancia o en electroencefalograma esto lo controvierten todavía algunos neurólogos pediatras sobre todo en el contexto de nuestro medio pero pues estas son las recomendaciones del AILAE con respecto a la hipotermia terapéutica dice que esta puede disminuir la carga de convulsiones en recién nacidos con encefalopatía hipoxico-isquémica sin embargo el impacto de la hipotermia terapéutica como medida para controlar las convulsiones todavía no está bien evaluado y pues la hipotermia terapéutica podría disminuirme en generar las cargas de convulsión en estos pacientes en general también mencionan en este consenso que tratar las convulsiones en el neonato para disminuir la carga de convulsiones se asocia con mejores desenlaces en términos de neurodesarrollo y reducción del riesgo de epilepsia posteriormente y mencionan que en los pacientes que tienen convulsiones que son refractarias se podría hacer una prueba terapéutica con piridoxina y ver si el paciente responde o no como mencionamos en la fisiopatología como una de las causas raras de convulsión en el neonato que debíamos tener en consideración cuando estos pacientes tenían sobre todo convulsiones refractarias entonces visto de una manera más sencilla en un algoritmo el paciente convulsiona lo ideal sería si tengo esa manifestación clínica confirmarlo con manifestación electroencefalográfica o sea conectar al paciente para mirar que tenga cambios eléctricos si lo confirmo entonces empiezo a darle manejo que es el fenobarbital con la salvedad que podría considerar primera línea en canalopatías como fenitoína o carbamazepina de segunda línea fenitoína fosfenitoína levetiracetam ponen también en consideración midazolam y liocaína entonces el fenobarbital como dijimos es nuestra primera línea como efectos adversos puede generar depresión respiratoria somnolencia depresión del estado de conciencia puede afectar el patrón de alimentación del neonato puede dar hipotensión también en los pacientes recordar que tiene excreción hepática y renal que puede estar afectado el hígado y el riñón en los pacientes que sufrieron neopoxia isquémica encefalopatía hipóxico isquémica teniendo en cuenta que estos pacientes les hizo una falta global de oxígeno por decirlo así en cuanto a la fenitoína y a la fosfenitoína pueden hacer necrosis o irritación en el sitio de infusión sobre todo la fenitoína pueden dar hipotonía arritmias pradicardias por eso es que nos mencionan las guías que si el paciente tiene compromiso cardíaco deberíamos escoger de segunda línea levetiracetam puede generar depresión o arresto respiratorio y es importante la monitorización cardíaca en estos pacientes la fenitoína se utiliza sobre todo de forma aguda digamos que después hay que hacer el switch por ejemplo a carbamazepina en los pacientes que tienen canalopatías el levetiracetam puede generar algo de sedación puede generar irritabilidad el midazolam que lo utilizamos ya en pacientes que no han respondido usualmente a las líneas anteriores puede generar depresión respiratoria somnodolencia depresión del estado de conciencia puede generar hipotensión puede afectar el patrón de alimentación y sobre todo en Europa utilizan también la liocaína que también sabemos que puede generar alteraciones en la conducción y arritmias a nivel cardíaco entonces digamos estos serán los aspectos más importantes que les quería compartir hoy con respecto a las convulsiones en el recién nacido muchas gracias Juan Sebastián una excelente presentación no sé si alguien tenga comentarios preguntas Camilo hola buena noche a todos primero felicitar a Juan como se dieron cuenta este es un tema muy 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 extenso digamos que como Juan también lo mencionaba ha habido muchos cambios recientemente porque las clasificaciones de ILAE que es el organismo mundial para manejo de epilepsias han modificado muchas cosas en los últimos meses y en el último 18 meses han hecho tres cambios grandes salieron como lo mencionaba de la clasificación los elementos de catastrófico familiar y benigno porque ahora se sabe que algunos de estos pacientes quedan con algunas secuelas que catastrófico tampoco era un término adecuado para usarse en estos contextos y familiar se dieron cuenta que algunas de las que estaban clasificadas como epilepsias familiares tenían un componente de mutación espontánea entonces tampoco valía la pena ponerlos recalcar un poquito sobre todo que y lo que hacía mención Juan de los cuatro puntos esenciales recuerden que las crisis tienen generalmente en el neonato una causa específica una causa aguda y una causa relacionable con un evento que haya sucedido el segundo el uso del fenobarbital no se ha demostrado una superioridad de otras medicaciones y lo tercero es recordar que el manejo agudo es lo que nos va a permitir que esos pacientes tengan una mejor capacidad de respuesta en el futuro con un desarrollo neurológico normal y una menor cantidad de morbilidades asociadas también quisiera hacer énfasis un poco en el monitoreo el monitoreo es esencial hoy por hoy muchas veces no se tiene sobre todo para quienes van a ser parte del grupo de médicos rurales quienes están en zonas apartadas donde no tengan una oportunidad de tener un monitoreo de amplitud integrada los monitores convencionales también le dan a ustedes pistas el componente que el paciente les haga taquicardia o bradicardia son sugestivos de y es entrenar mucho el ojo en el componente clínico bien lo decía Juan la semiología es un componente que le ayuda a uno muchísimo muchas veces no son las crisis tan claras pero si teniendo en cuenta cuáles son los parámetros más comunes sobre todo teniendo en cuenta que casi hasta el 80-85% de los pacientes van a tener una crisis motora las otras semiologías son muchísimo menos frecuentes pero si se deben sospechar sobre todo cuando es un paciente que tenga un riesgo específico mil gracias a todos mil gracias Juan muchas gracias Camilo yo le voy a dar la palabra a Iván que en el chat estaban escribiendo bastantes preguntas entonces Iván muchas gracias doctora buenas noches Juan Sebastián felicitaciones por la charla la verdad creo que fue excelente muchas gracias también al doctor Camilo por su asistencia su interés y pues su participación entonces tenemos varias preguntas son preguntas dirigidas a la charla la pregunta la primera pregunta es cómo diferenciar las crisis neonatales de las crisis epilépticas refractarias no digamos que cuando hablamos de las crisis refractarias son los pacientes que no responden a los tratamientos de primera línea entonces cuando los pacientes no responden a los tratamientos de primera línea o que las convulsiones persisten y persisten y persisten digamos que hablamos que la convulsión es refractaria cuando estas convulsiones son refractarias digamos que ya entramos a segundas líneas de manejo y ya entramos a pensar que el paciente pudiese tener alguna otra cosa que hace que no responda a los manejos de primera línea que la convulsión no tienda a mejorar y por ejemplo podemos sospechar que tenga alguna otra condición como los errores innatos del metabolismo pero digamos que no es tanto por la semiología sino es como por la persistencia de las convulsiones a pesar digamos del manejo de primera línea perfecto perfecto para complementar perdón para complementar un poquito lo que mencionó la y la también tiene una definición específica de que es una crecia refractaria es un paciente que presenta eventos clínicos o electroclínicos en los cuales se inducen dos medicamentos a dosis tope y sin respuesta adecuada entonces para el caso del neonato sería fenobarbital a dosis tope levetiracetama a dosis tope y que no te responda ya se considera un elemento de un cuadro refractario y como lo mencionaba Juan se pasa a las segundas líneas para pensar también en una etiología diferente a las causas agudas sintomáticas perfecto muchas gracias doctores ya quedó mucho más clara tenemos una pregunta en el chat de teams y la voy a unir con otra que teníamos y era sobre los tips de semiología para diferenciar de las mioclonías benignas del sueño Juan se lo respondió durante la charla pero creo que teniendo en cuenta que es una pregunta muy frecuente incluso un motivo de consulta no sé si quieras repetir o volver a proyectar esa diapositiva mientras mientras Juan puede uy nuevamente la diapositiva entonces las mioclonías benignas del sueño son elementos que no tienen marcadores epileptogénicos justamente porque se relacionan específicamente con el sueño y sobre todo con la fase de conciliación y de profundización del sueño deben aparecer únicamente en este instante son cortas son breves son rápidas y en el resto de los elementos de monitoreo del paciente no debe haber cambios esa es una de las claves importantes no debe haber alteraciones de la saturación no debe haber alteraciones de la frecuencia cardíaca no debe haber alteraciones del comportamiento del paciente justamente y eso nos ayuda a determinar que son mioclonías benignas del sueño también es importante que esas mioclonías benignas del sueño ocurren usualmente en pacientes que por lo demás están desde el punto de vista neurológico sanos con un examen neurológico normal con un desarrollo y unos digamos hitos del desarrollo en un examen neurológico que es normal ok perfecto listo el otro que estaban preguntando era si ayudaba el hecho de que si uno lo toque pues la extremidad y deje moverse entonces pues eso lo mencionó también el doctor con Sebastián en la charla y pues decía que ese tipo de comportamiento pues daba más acción a mioclonía siguiendo con las preguntas que nos hicieron entonces de hecho Iván disculpame te interrumpo un segundo lo que nos ayuda es a diferenciar por ejemplo de movimientos o elementos o eventos paroxísticos no epilépticos como los tremores entonces es un paciente que tiene un movimiento que puede ser una sacudida de un brazo pero que cuando tú haces contacto con la extremidad del paciente el paciente lo interrumpe y lo otro son los elementos del polimonitoreo entonces uno mira que el monitor del paciente no tenga alteración de la frecuencia cardíaca de la frecuencia respiratoria y los demás elementos que te ayudan a determinar que no es una crisis el otro elemento que a veces es un poquito más difícil de diferenciar es la hiperplexia porque justamente es el paciente que ante algún estímulo externo por ejemplo el cerrar la incubadora el que sueña uno de los monitores puede presentar posturas que pueden ser de extensión que se pueden simular como eventos de posturas tónicas o que pueden parecerse mucho también a movimientos de clonías más que a las clonías que suelen ser corticas y rápidas sino un movimiento repetitivo que se demora un poquito más en soltar como lo explicaba Juan el tocar al paciente le ayuda a uno mucho a diferenciar esos eventos pero el monitoreo externo de otras cosas también te va a ayudar muchísimo a determinar que no sean crisis perfecto doctor mucho más claro y pues digamos que se une con la siguiente pregunta que sé que pues ya se ha tocado durante la charla pero es si realmente impactaría el pronóstico de estos recién nacidos de alto riesgo fuera el contexto de asfixia perinatal mantener una monitorización continua del electroencefalograma para el reconocimiento temprano de las crisis dada la clínica Suki digamos que en general la mayoría de estos estudios que hacen monitorización son los pacientes que tienen alto riesgo de convulsionar la mayoría de estudios están orientados a encefalopatía hipoxico isquémica con asfixia y a posoperatorios cardiovasculares sobre todo cirugías cardiovasculares grandes que tienen tiempos de bomba y todo eso son pacientes de alto riesgo de convulsión donde pueden hacer convulsiones solo eléctricas es decir sin manifestaciones clínicas y hay pues amplia evidencia en la literatura que estos pacientes solo por el riesgo deberían ser monitorizados como lo hemos mencionado previamente teniendo en cuenta que pueden hacer convulsiones que solo sean clínicas sin manifestaciones eléctricas totalmente de acuerdo otro de los elementos a tener en cuenta es justamente la palabra que mencionaba Juan y es el alto riesgo entonces ¿qué es un alto riesgo? el prematuro extremo S.O.A para monitoreo idealmente el paciente que tiene o que hizo un evento de una hipoglicemia muy severa S.O.A un paciente que tiene una hiporrespuesta a los estímulos S.O.A el paciente que tiene un evento en el que ya se sabe que hizo una hemorragia interventricular S.O.A entonces es establecer también los parámetros de a quién monitorizas y no monitorizar por monitorizar a los pacientes esto nos ayuda justamente a prevenir que haya secuelas a largo plazo y que sean pacientes que vayan a tener morbilidades y secuelas relevantes en su desarrollo más adelante Bueno perfecto doctores esperamos que nuestra unidad pronto tenga más máquinas para poder monitorizar a estos niños que realmente la necesitan la siguiente pregunta que nos hacen es pues esta salida de otro costal claramente da para una charla entera pero cuando sospechar la asociación con un síndrome epiléptico hay condiciones específicas que te pueden ayudar a determinar una sospecha de un síndrome epiléptico específico una de las causas Juan la mencionó en la charla y es el paciente que presenta crisis desde la fase gestacional entonces muchas veces las mamás refieren que el paciente tiene una sensación como si tuviera un teléfono vibrando dentro de la barriga entonces esa es una de las causas importantes a tener en cuenta muchas veces el componente familiar puede aportar en algunas ocasiones información útil sobre todo si hay antecedentes de crisis neonatales en la familia como un componente específico y recordar también que lo que mencionábamos algunas de las crisis familiares después se supo que no eran un componente familiar sino que puede ser esporádico y los factores de riesgo nuevamente si por ejemplo estamos hablando de un paciente que tiene un estado de una asidemia persistente con un amonio alto con un componente encefalopatía y que empieza a convulsionar debemos pensar probablemente que se esté tratando de un paciente con una hiperamonemia como la causa y su manifestación va a ser las crisis los pacientes que tengan canalopatías que son afortunadamente no tan usuales no tan comunes pero que se deben pensar sobre todo si existe una historia familiar muy fuerte de epilepsia refractaria o los pacientes que por ejemplo con la ingesta de alimentos o con el inicio de la lactancia empiezan a presentar crisis como por ejemplo las galactosemias o otras condiciones metabólicas las acidemias las acidurias entonces hay que pensar justamente un poquito más en el contexto y siempre recordar los elementos metabólicos sobre todo cuando hay persistencia de crisis porque muchas veces se modula el paciente con la medicación inicial fenoborbital levetiracetam pero el paciente persiste con crisis porque en algún momento alguien o en el medio del corre-corre se olvida que la glucosa el cerebro se alimenta a dos cosas azúcar y oxígeno si alguna de las dos cosas nos faltó pues vamos a presentar esa característica y los elementos también están relacionados a veces con hiponatremia hipoclucemia o también a veces sobre todo las crisis del quinto día a hipocalcemia ah bueno y otra cosa es que hay ciertos tipos de epilepsias que tienen como un comportamiento sindromático por decirlo así entonces tienen ciertas características electroencefalográficas y cierto tipo digamos de manifestaciones clínicas no se presenta tanto en el neonato pero creo que es como un ejemplo muy claro por ejemplo un síndrome de hueste es una encefalopatía epiléptica entonces tiene un tipo de convulsiones especiales que son los espasmos infantiles y unos hallazgos típicos en electroencefalograma que son las hipzarritmias entonces digamos que algunas manifestaciones clínicas sumadas a algunas manifestaciones eléctricas en electroencefalograma son muy típicas de algunos tipos de síndromes epilépticos ok perfecto listo bueno pues no hay más preguntas en el chat no sé si alguien tenga una pregunta adicional bueno al parecer no entonces muchísimas gracias a todos por su asistencia en la noche de hoy les pido que queden atentos a nuestras redes sociales para que sigan y pues enterados de las noticias de Natus muchas gracias al doctor Juan Sebastián al doctor Camilo y a todos los asistentes nos vemos en la siguiente reunión muchas gracias muchísimas gracias a todos buenas noches gracias gracias buenas noches